La enseñanza a los más pequeños debe impartirse de manera creativa y desde Casa Bistró se implementa una estrategia para acercar a los niños a otras culturas a través de la gastronomía. Les doy la bienvenida, esta es la versión 4.0 de Pizzeritos, fue un proyecto que inició hace más o menos tres meses, una de mis vocaciones es enseñar, me encanta estar con los niños, creo que es de las cosas que más me apasiona en la vida y pues aprovechando la posibilidad que tengo con la pizzería quería que ustedes hicieran parte de este sueño de enseñar y de que aprendan cositas de la pizzería. La pizzería es originaria de un lugar de Italia, los que más la comían eran los marineros. Para los niños aprenden a hacer pizza, tienen una tarde con sus padres porque uno de los requisitos es que uno de sus papás los estén acompañando, entonces también es como un espacio para estar en familia, desconectarnos un poquito de la tecnología y que los niños vean que hay otras formas de pasar el tiempo que no sea pegaditos del teléfono. Una oportunidad para el compartir familiar y también espacio para que quienes asistan descubran sus posibles talentos y por qué no, pasión por el arte de cocinar.